En el mío, como te había hablado al principio de la entrevista, hablamos de que este año mi opinión fue más que todo de Latin Tracks, porque conozco pocos temas de drill que habían pegado antes de ello, quizás What Crystal con KL, que es el tema más pegado, porque KL también empezó el drill acá en el Perú, al menos el que yo escuché, quizás hubo otros antes, pero el que yo escuché primero fue KL, pero tengo que darle un tema a los Latin, y para mí ese tema que se llevan, para mí que es el tercer tema, mi tercer tema favorito de todo el 2022, es Japón, que hizo conocer un Orens que no era conocido y que la partió Orens, y un Rose que no falla y un Kid Dice, ese tema por eso le doy, porque saca a Kid Dice y a Orens a la escena, nos han traído dos artistas nuevos que son de drill, que ahora la gente los conoce, los consume y todo, y que para mí con justa justicia se lleva para mí el tercer puesto, que es Japón, de Orens, Rose y Kid Dice, temón. Manu, ¿y qué opinas del problema de Mordor con Orens, con toda esa gente? Mira, Mordor, a mí, bueno, yo lo escucho de que era un chivolo, o sea, cuando tenía tantos años, para mí Mordor tiene mucho, mucho talento, Mordor, mucho, mucho, Mordor es muy bueno, quizás a veces su mismo personaje lo lleva a hablar, ¿no?, de otras personas y todo por el estilo, pero es parte de su personaje, ¿no?, es como que él opinó algo que quizás para muchos es innecesario, ¿no?, para qué opinar si al final es su vuelta de ellos, ¿no?, el hecho de ponerse pasamontañas, que es parte del drill, su trabajo, pero al final opinó, hubo toda una vaina porque Orens fue a buscarlo, ¿no?, para mí eso es parte también, es parte del show, ¿no?, como que, o de la escena, porque si va a la calle son personas normales, ¿no?, o sea, hablan mal de ti, tú también vas a ir a, quizás, a resolverlos de diferente manera, cada persona lo resuelve de diferente manera, al final yo siempre, hay gente que dice, ojalá se quede en lo musical, no más, es que no le puedes pedir al artista que se quede en lo musical, porque cada uno reacciona como tiene que reaccionar, al final no pasó nada, gracias a Dios por el estilo, porque puede hacer que pase mayores, pero fue innecesario lo de Mordor, pero si tiene la, él, si él quiere opinar, está en libre derecho para opinar, al final cómo reacciona la otra persona, él tiene que ser macho o hombre para asumir las consecuencias, hacerse cargo de sus palabras, ¿no?, y si se hizo cargo de sus palabras en sus momentos, habrá hecho cargo, no sé qué habrá pasado más allá, sé que se llegaron a cruzar y hubo gente por medio que no permitió algo más, pero al final, obvio hubiese sido mejor que Ponte Mordor esté tranquilo por su zona y después a mí tenga algún tema, ¿no?, o sea, que lo que a la gente le gusta, ¿no?, lo que la gente quiere, pero si quieren imponer indiferencias, ya cada uno es grande o cada artista sabe cómo maneja su carrera y con quién se paltea.